Padre Santo Y alabarte siempre porque tú eres mi Rey Padre Santo, tu Espíritu Santo Lo llevo en el alma y en mi corazón Levanto mis manos al cielo Y alabo tu nombre, mi amado Señor Te amo Señor de los cielos Yo te amo porque eres mi Rey Tú me has colgado de bendiciones Por eso tu nombre yo siempre alabaré Madre Santo, perdiste la vida Estoy agradecida por lo que has hecho por mí Por eso te doy las gracias Porque eres tan bueno y divino Rey Padre Santo, tu Espíritu Santo Lo llevo en el alma y en mi corazón Levanto mis manos al cielo Y alabo tu nombre, mi amado Señor Te amo Señor de los cielos Yo te amo porque eres mi Rey Tú me has colgado de bendiciones Por eso tu nombre yo siempre alabaré Yo te amo porque eres mi Rey 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 Yo te amo porque eres mi Rey